Bien, estamos con Araceli Bravo Velasco, una mujer emprendedora de las pocas que existen en el mante. Una mujer que, bueno, con mucha visión y confianza en lo que ocurre en este municipio en el aspecto económico. Entonces, Chelly, ¿qué motivos tiene usted para continuar apostándole al mante al tener en puerta, bueno, lo que es la próxima apertura de un nuevo establecimiento comercial? Hola, pues, muy buenos días, ¿verdad? Gracias por la entrevista. Este, me está diciendo que me motiva a seguir apostándole aquí al mante. Este, pues, los que queremos al mante, los que queremos al mante, este, le seguimos apostando, arriesgando nuestro patrimonio. Este, nos gusta trabajar, nos gusta, pues, toda parte de mi vida está aquí. En este local tengo 22 años establecida, en el rodante tenemos, vamos para 31 años. Y la mayor parte de mi vida me ha dedicado a esto, entonces, pues, es más que nada el amor que le tiene a uno, a lo que uno hace, el amor que le tiene uno al mante. Y, este, tratar de, 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 de llevarlo, pues, no nada más a una dirección, este, estamos próximamente por abrir otro restaurante con otro, otro menú, otro menú, este, muy parecido, pero no igual a este. Y, este, sobre todo, va a ser algo más hacia la huasteca, con otro, otro sazón más característico de, de lo que son los antojitos huastecos, antojitos, antojitos mexicanos. Y, y, y tratamos de, pues, de, de gustar y ser, que, pues, que nos acepte el público, que nos acepten los lugareños a, a, a visitarnos, este, y que sea algo agradable para la familia. Es, pues, pues, un restaurante, eh, familiar, como, como este que tengo aquí, que es el Ajataro. Bien, va a estar ubicada usted en el cruce de las calles Magiskatzin y Morelos. Así es, al sur. Así es, al sur de la mancha urbana en el mante. Bien, doña Chelly, la apertura, bueno, pues, vamos a hablar de un término, eh, próximamente, porque aún, al parecer, no lo tiene establecido de manera, definitiva. Llevamos, este, ya, el avance de un 70, 80% en lo que es, este, la, la, las instalaciones, este, el monto, el monto, la instalación, lo que es así, del restaurante, del comenzar. Lo que es la inversión que está haciendo usted el mobiliario y la adecuación del local. Así es. Bien, aquí hay una pregunta que sería sustancial para tener un atractivo con la clientela. Sus precios seguirán siendo precios populares, Chelly. Así es, va a haber precios populares. Bien. Eh, vamos a esperar conocer su establecimiento y en breve que nos dé a conocer lo que sería la fecha tentativa de inauguración y en qué consiste su menú. Ok, me parece bien. Bien. Gracias. Esemos la atención, doña Chelly, ha sido usted muy amable. Gracias. Gracias.